Tras el éxito de la primera edición del Torneo Internacional del Sur, celebrado en otoño del pasado año con la participación de equipos de las categorías S6, S8, S10, S12 y S14, este año Ciencias Cajasor, club anfitrión del certamen, ha introducido como novedad las categorías S16 y S18, dando cabida a todas las categorías con edad de formación. Al establecer este formato, se pretende hacer atractiva esta cita de pretemporada, confiando en darle continuidad en el futuro, y esperando que con ello se siga avanzando en el propósito del fomento del rugby en la cantera. El certamen, organizado por segundo año consecutivo por la entidad de Ciencias Cajasor, será un campeonato de pretemporada diseñado para las categorías de base del rugby andaluz. Al igual que el año pasado, se vivirán partidos de mucho nivel por parte de todos los clubes, que lo pondrán todo sobre el terreno de juego, partidos que serán muy disputados y que permiten adquirir experiencia en el juego frente a adversarios de otros lugares, para así poder valorar los niveles de formación de las distintas escuelas de base y la convivencia de niños de 6 a 17 años, en un ambiente de diversión y compañerismo. El intenso trabajo del club rugby del Estrecho, quienes este año cumplen su sexto año de vida, no han pasado inadvertido para casi nadie en el mundo de este deporte, situando su escuela de rugby en cuanto a calidad y cantidad entre las mejores de Andalucía. En la cita participan UAS Rugby Mairena, Hermedicina, Ceras Aljarafe o la Universidad de Sevilla. También acudirá Club Rugby Atlético Portuense, Trocadero Marbella, Ballenenses Rugby Club de Fútbol y Ciencias Cajasor.